Bueno, aquí vamos a encontrar un problema y es la forma en la que está diseñado el brazo Aquí como pueden ver hay una serie de problemas en términos técnicos que toca resolver Y es que no nos va a dar las rotaciones en los ejes que son adecuados Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a trabajar, primero que nada, a corregir este elemento Y lo vamos a visionar desde la vista superior Para entender aquí varias cosas Uno, este eje de rotación está completamente central Eso nos funciona bastante bien en términos prácticos Pero entonces estos no y hacen que no funcione de la manera adecuada ¿Qué vamos a hacer? Voy a borrar estos dos, lo que viene aquí para abajo A decirle F Y voy a borrar estos componentes del codo hacia la muñeca Vamos a coger este mismo elemento Le digo duplicar Lo voy a mover de manera horizontal Ahí está muy bien Le digo a esto que se va a llamar Elbow Voy a hacer el codo Listo, aquí ya tenemos este ¿Qué sucede en este caso? Le voy a dar en este punto Freeze Transformation Pero le voy a mantener la horizontalidad Como pueden ver ¿Qué voy a hacer? Voy a coger la carpeta En este caso lo meto dentro de la carpeta O sea, aquí esto le voy a pegar a este Y este lo meto acá Listo Este lo voy a meter acá dentro de este Y lo voy a llamar muñeca Listo ¿Qué pasa con este? Bueno, esto ahorita lo voy a crear ¿Qué pasa con este? Que le voy a dar la rotación Pero aquí tenemos un problema Que tiene que ver Con la rotación que se hizo En el punto central Antes de... Aquí tenemos este dato ¿Qué vamos a hacer con esto? Aquí tenemos el grupo Elbow Esto le va a decir Que me freeze transformaciones Se mantiene de esta manera Acá no vamos a tener Ningún tipo de rotación Perfecto ¿Qué voy a hacer? Rotar Es... Voy a decirle a esto DV Para que quede en el centro Del punto de pivote Y lo voy a mover De manera Que quede en el eje de orientación Así como este estaría en el eje de orientación Tendremos que tener lo mismo con este Eso va a permitir que roten De la manera que necesitamos que roten Voy a duplicar este Lo voy a mover De manera que quede en la muñeca Pero lo voy a llamar En este caso Muñeca Lo mismo este Y ya tendríamos Digamos que la orientación como es ¿Qué pasa en este caso? Tenemos que coger El grupo total Del hombro En este caso El grupo que tenemos Del hombro Está en este centro Y Tenemos que Reubicarlo Entonces por ejemplo acá Bueno acá tenemos un dato Que es este Este elemento Vamos a verlo Ubicarlo bien acá Sin frizar transformaciones Es importante que no las fricemos Porque si no entonces después Vamos a afectar lo que sería El control interno Y el control interno No puede tener datos Ahora aquí nos toca es mover Es el control del grupo Como tal Que sería este grupo Ah bueno aquí tenemos un dato Algo quedó descuadrado Tenemos este objeto Lo vamos a desplazar Primero lo vamos a ubicar acá O sea que este también debe estar Mal ubicado Listo Ahí ya quedó como es Y este lo vamos a ubicar En esta zona Listo Perfecto Ahora sí Ligo wrist Ya tenemos claro que aquí El hombro Tiene los datos como son Entonces ¿Qué pasa? Estos de este lado No van a generar El movimiento Espejo Como ustedes pueden ver Tiene movimientos En dos ejes diferentes Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Si yo cojo este Y cojo este El movimiento va a ser De otra manera Según lo que estaba Porque acabamos Eso lo creé ahorita De manera propia Entonces ¿Qué vamos a hacer? Coger este grupo El del hombro Y para que haga movimiento Espejo Que es lo que vamos a hacer Lo voy a duplicar Y lo voy a poner En el eje Z Escalar Y decir menos uno Y queda ubicado En la misma parte Donde estaban los otros ¿Listo? Entonces ¿Eso qué va a hacer? Que cuando yo coja los dos Si me haga Cojo este control Este control Si me haga movimiento espejo Perfecto ¿Qué nos toca hacer? Cambiarle color Y le digo a esto Que sea azul Y así hago con cada uno De los controles ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer?